Empieza a haber novedades respecto a las vacunas pediátricas que ya llegaron a la Argentina. Doctora, ¿cómo le va Facundo Pastor y Cata Elía en equipo de noticias? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Facundo? ¿Qué tal Cata? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hacía tiempo que no la veíamos, eso siempre es una buena señal, pero hay que seguir obviamente ocupándonos del tema. Llegaron las vacunas pediátricas de Moderna. ¿Qué mirada tiene, doctora? Bueno, en realidad nosotros apoyamos como Sociedad Argentina de Pediatría y en lo personal siempre ha apoyado la mirada pediátrica que vaya más allá de decir que son casos leves. Los chicos, si bien es cierto que ha habido una evolución clínica diferente al de los adultos, de ninguna forma el riesgo es cero. No solamente por lo que fue el impacto en la pandemia con las dificultades de pesquisar en forma temprana un montón de patologías, que eso ya sabemos lo que significó para los chicos, la falta de presencialidad y un montón de patologías que no se pudieron detectar. También es cierto que incluso nosotros acá en el Hospital de Niños hemos visto con toda claridad cómo hemos atendido casos de síndrome inflamatorio multisistémico. No sabemos exactamente este tipo de virus, cuánto impacto puede tener a mediano plazo. Hay chiquitos que continúan, por ejemplo, con cuadros de fatiga o falta de respiración. Otros que los tenemos bajo mirada por trastornos de desarrollo. En realidad tenemos muchas incógnitas. El resumen es que en pediatría el riesgo no es cero. Entonces, si tenemos unas buenas vacunas, vacunas que han probado eficacia, seguridad, evidentemente tenemos que brindar esa posibilidad a nuestros pacientes. Y ahora se acaba de aprobar, tanto por la FDA como por el ANTMAT, la posibilidad de poder dar vacunas pediátricas y lactantes. Así que, bueno, es una herramienta más. Y Ángela, de las edades de aplicación de estas vacunas y cómo sería esto. Bueno, esta vacuna que llega va de seis meses hasta los menores de tres años, ¿no es cierto? Entonces, la idea es trabajar de dos formas. Primero, ofreciendo a este grupo una vacuna que está autorizada con un esquema de dos dosis. Y por otra parte, recuerden que hay otro grupo que nos preocupa mucho, que es el grupo de tres y cuatro años de edad, que nosotros le dimos vacuna Sinopharm, que es la autorizada, pero no teníamos la posibilidad de dar refuerzos en esta edad, porque las vacunas de ARN mensajero recién están autorizadas o estaban a partir de cinco años. Ahora vamos a tener la opción de poder dar también a los tres y cuatro un refuerzo con este tipo de vacunas, que pueden ser modernas, como en este caso que están llegando al país, o Pfizer, que es la otra vacuna de ARN mensajero. Lo cual se abre un panorama en la pediatría que me parece que es importante. ¿En qué países, digamos, ya se está aplicando esta vacuna pediátrica? Se está aplicando en Estados Unidos y en Canadá. Y nosotros en América Latina, creo que sería uno de los países donde la Autoridad Nacional Regulatoria, en base a lo probado por la FDA y por la sociedad, o digamos, la Autoridad Regulatoria Canadiense, también nosotros seguiríamos con esa mirada. Y luego otras autoridades regulatorias, a medida que los laboratorios vayan presentando todos los datos de eficacia, evidentemente son vacunas para ser aprobadas. Ahora, doctora, hay mucha gente que ve que se relajaron las medidas de cuidado, que ve que bajaron los casos y que empieza a decir, por las dudas, con todas las dudas que hubo, digo, tiene que ser claro en este sentido el mensaje. Usted dijo recién, es una herramienta más para combatir algo que todavía sigue formando parte de una pandemia. Totalmente, porque es una buena acotación. La pandemia no terminó. Estamos en una situación de transición epidemiológica. Queremos ver qué pasa con las variantes nuevas. Por ejemplo, estamos con PA5. Hay otras variantes que no digan más que variantes, serían subvariantes de Ómicron. Estamos viendo que tienen más transmisibilidad. Es un error pensar que Ómicron es leve, porque en realidad es más leve porque tenemos mejor cobertura de vacunación. Si bien es cierto que hay muchos síntomas altos, en aquellos no vacunados, el pulmón sigue siendo un órgano de choque. Entonces, no hay que pensar que Ómicron es más leve. Hay que pensar que tenemos una situación diferente porque tenemos buena cobertura de vacunación. Por eso queremos también vacunar a los chicos, ofreciendo a ellos todas las posibilidades. ¿Por qué no vacunar cuando uno tiene una buena vacuna y ofrecer a los chicos la mejor posibilidad? Yo creo que hay que ponerlos en agenda siempre. Nosotros siempre peleamos mucho por la presencialidad, por decir que, cuidado, no son tan leves. Hay mucho para hacer en pediatría y también queremos vacunarlos, claramente. ¿Hay fechas de cuándo se arranca a vacunar a los niños? No, no. Todavía, por lo menos en nuestro caso, no tenemos una fecha cierta, ni por la sociedad de pediatría, ni tampoco por la llegada a los hospitales. Lo que sí, hay algunos desafíos en esta edad que me parece que vale la pena marcar. Primero, que estas vacunas hay que darlas en los centros pediátricos, centros de salud, hospitales, vacunatorios. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que nosotros estamos con una situación muy desafiante, que son las bajas coberturas de vacunación del calendario nacional. Pensemos que no tenemos ni una sola vacuna de calendario, está llegando al 80%. Si nacen 600.000 chicos por año en el país, el 20% no tiene un esquema completo. Es mucha cantidad de chicos. Entonces, hay que dar estas vacunas, pero también no hay que perder la oportunidad e indicar las vacunas de calendario. Por eso no queremos que deban ser centros especiales solo de vacuna COVID. Porque frente a un panorama tan complicado y tan desafiante como elevar coberturas, la estrategia para pediatría tiene que ser otra. No es la misma del adulto. Bien. Ángela Gentile, muchísimas gracias. Una buena noticia nos acabás de dar. Llegaron las vacunas moderna pediátricas y pronto los niños se van a poder vacunar. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a usted.